Les presento Half-Life. Half-Life es un videojuego de acción FPS de ciencia ficción desarrollado por Valve y publicado por Sierra Studios en 1998 para PC y más tarde para PlayStation 2. El protagonista es Gordon Freeman, un científico que tras un experimento fallido en un laboratorio ultra secreto, habla un portal interdimensional y una invasión alienígena amenaza la Tierra. Ante esto, el gobierno de los Estados Unidos invade el lugar y asesina tanto a los extraterrestres como los trabajadores, al tratar de contener la situación. Deberán enfrentarse a diversos enemigos, tanto aliens como militares, en un intento de escapar de los laboratorios. En el juego tendremos un gran arsenal de armas que iremos encontrando en el camino. También habrá puestos de curación y de carga para el traje de protección con los que podremos resistir al daño de los enemigos y de la radiación. El juego cuenta con varias expansiones y mod, uno de ellos el conocido juego Counter Strike. Además de algunos juegos extra que emplean la historia, Half-Life tiene una secuela del mismo nombre, pero se la verá en otro video. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.